Gracias. Daniel Alacia nos trae la información del momento, actualizame los temas importantes de la hora, Daniel. Bueno, algunos títulos, Ratazzi sobre la ley de abastecimiento dijo, copiar a Venezuela no le hace bien al país. El presidente de la FIAT expresó, es retrógrada, desde mañana comenzará a debatirse en el Congreso. Más definiciones del Papa Francisco, es lícito detener a un agresor, pero no bombardearlo. El Papa consideró que una intervención en Irak debe ser decidida por Naciones Unidas, evitando incursiones en solitario. Singapur es el país más inteligente del mundo. Se analizaron coeficientes de 113 países. El primer país sudamericano, Uruguay, en el puesto número 11 en el mundo, y Argentina en el puesto número 14, compartido en el puntaje con otros países.